Bueno, buenas tardes para todos y bienvenidos a este curso interservicio que está siendo propuesto por la Escuela de Nutrición, la Facultad de Química, a través del núcleo Alimentación y Bienestar. Este curso se titula Rotulado Frontal de Alimentos, por qué y para qué, y entendemos que es un curso de mucha pertinencia para un momento como este que estamos viviendo, en donde tuvimos una reglamentación diferente primero y ahora tenemos esta nueva propuesta. Además de por su temática, este curso está siendo un enorme desafío para todos los que estamos en la organización de este curso, porque saben que son más de 1500 personas inscriptas entre uruguayos, extranjeros, profesionales de diferentes áreas vinculadas a las ciencias de la salud y de la alimentación, estudiantes y público en general. Para los estudiantes en particular, los de la Escuela de Nutrición, este curso tiene validez de materia electiva, perdón, si hacen la evaluación final, para los estudiantes de otras carreras universitarias tienen que averiguar en cada uno de sus servicios cómo es el procedimiento. Quienes van a estar a cargo de la coordinación general del curso son los profesores Gastón Ares y Alejandra Girona, de la Facultad de Química y de la Escuela de Nutrición. Y los voy a dejar entonces con Gastón para que les introduzca cómo va a ser el curso. Bienvenidos a todos de vuelta. Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este curso. Me sumo a las palabras de Luisa y en particular quería agradecerles por el interés en esta temática que realmente superó todas nuestras expectativas, tener una cantidad de personas interesadas tan grande, lo cual refleja claramente el interés que ha generado este tema. Lo primero que me parecía interesante destacarles es cuál fue la motivación para pensar en este curso, que como tienen claro tiene relación con la política de rotulado frontal que ha implementado el país desde el año 2018. Y lo que buscamos justamente es tratar de tener una mirada lo más completa posible a la temática. Generalmente cuando uno habla de este tema lo habla desde su propia disciplina y muchas veces perdemos de vista otras disciplinas que son sumamente relevantes para entender esta política tan compleja y para poder entender tanto el proceso como los distintos cambios que ha sufrido la reglamentación, como también entender qué es lo que esperamos con esta política pública. Y ahí lo que es importante es tener en cuenta que esto es una política de salud pública que busca cambiar el comportamiento de cada uno de nosotros en relación a los alimentos que elegimos. Y ahí esos componentes van a ser clave a lo largo del curso, vamos a tratar de discutir por qué es necesario implementar una política de este tipo y qué es lo que vamos a estar buscando y qué aspectos del comportamiento de la población son los que tenemos que tener en cuenta para entender los efectos de esta política. Pero también intervienen otro montón de aspectos vinculados con las regulaciones, con los acuerdos comerciales, con la composición de alimentos, con los criterios que utilizamos, con aspectos comerciales y también intereses comerciales que tampoco podemos perder de vista. Entonces la idea del curso es justamente tratar de tener una visión lo más integral posible sobre esta política pública, tratar de problematizarla, entender cuáles son sus puntos fuertes, sus puntos débiles y contribuir a la discusión que ha existido en los últimos meses sobre todo de todos los cambios que ha sufrido esta política. Como decía Luisa, el curso es propuesto por el Núcleo Interdisciplinario de Alimentación y Bienestar, que es un grupo de investigación dentro de la Universidad de la República en el marco de lo que se denomina el Espacio Interdisciplinario, que está dirigido por la Escuela de Nutrición y la Facultad de Química. Alejandra es la responsable por la Escuela de Nutrición y yo soy el responsable por la Facultad de Química. Y participan también docentes de la Facultad de Psicología, de la Facultad de Ciencias Sociales, de la Escuela Universitaria Centro de Diseño, de la Facultad de Derecho y de la Facultad de Información y Comunicación. Justamente el objetivo de este grupo tiene que ver con generar información desde una perspectiva interdisciplinaria sobre el comportamiento alimentario, o sea, cómo tomamos las decisiones y por qué elegimos comer determinados alimentos y no otros, y cómo impactan nuestro comportamiento distintas políticas públicas. Una de las características de este grupo, además de ser interdisciplinario, es que está compuesto además por actores no universitarios, en ese sentido el rol que ha tenido el Instituto Nacional de Alimentación del Ministerio de Desarrollo Social ha sido crucial durante toda la existencia de este grupo, desde su concepción, y en los últimos años también ha participado el Ministerio de Salud Pública. La idea es justamente que lo que se genera, o sea, la información que se genera en este grupo, sirva para informar la toma de decisiones en materia de comportamiento alimentario y de políticas vinculadas con alimentación. En particular, entonces, el objetivo del curso es familiarizarlos con el rotulado nutricional frontal, el proceso de implementación, los efectos esperados y los desafíos asociados a esta política. Para eso, separamos el curso en tres grandes partes que responden tres grandes preguntas. ¿Por qué es necesario implementar esta política? O sea, ¿por qué el país implementó esta política? Y eso vamos a abordarlo en la primera clase, que es el día de hoy, y luego en la clase del jueves, donde vamos a tratar de adentrarnos en el rotulado nutricional frontal como política pública. Luego vamos a tratar de responder la pregunta de cómo el país implementó esta política pública, para lo cual vamos a usar tres clases. En una vamos a trabajar sobre el proceso de diseño, entender cuál fue el proceso específico que siguió el país, para llegar a la conclusión de que esta era la política pública que debía implementarse, y la forma en la que debía implementarse. En una segunda clase vamos a tratar de problematizar cuáles han sido los actores que han intervenido en el proceso, cuál ha sido su rol, y cuál es la visión que tienen sobre cómo fue el proceso de implementación. Y luego nos vamos a centrar en uno de los temas más debatidos del último año, que tiene que ver con los perfiles nutricionales. O sea, cuáles son los criterios que se utilizan para definir qué alimentos deben tener este rótulo frontal. Y nos vamos a centrar en comparar los distintos perfiles que han sido aplicados en el país en el último tiempo, desde el 2018 hasta la actualidad. Y finalmente vamos a centrarnos en el para qué. O sea, cuáles son los efectos que esperamos con la implementación de esta política pública. Para eso vamos a contar con la participación, por un lado, de investigadoras de la Universidad de Chile, que nos van a contar cuáles han sido los efectos de esta política en ese país, que ha sido el pionero en implementación de rotulado frontal con el sistema de advertencias, que es lo que tiene Uruguay. Vamos a tratar de empezar a entender cuáles son los efectos que el rotulado está teniendo en la población uruguaya desde el año pasado. Y vamos a contar también con la participación de técnicos del Ministerio de Salud Pública, que nos van a contar aspectos vinculados con la fiscalización y con la evaluación de impacto de esta política pública. Una de las cosas que nos interesaría, y es uno de nuestros objetivos, es contribuir a preguntarnos, bueno, ¿y después qué? O sea, ¿cuáles son los próximos pasos que debería realizar el país para avanzar en una mejora de la calidad de la alimentación de toda la población? Eso es algo que vamos a empezar a problematizar hoy, y que vamos a ir viendo en el correr del curso. Tratar de tener una visión mucho más integral de la temática, y entender por qué son necesarias políticas regulatorias para lograr ese objetivo, y por qué no alcanza solamente con la educación. Finalmente, en esta partecita de introducción, solamente dos aspectos logísticos. El primero es que, debido a la cantidad de gente, tuvimos que implementar esta modalidad de transmisión en vivo a través de YouTube. Perdimos las instancias de interacción más persona a persona, pero los invitamos a poner todas sus preguntas, consultas y dudas en los comentarios, en el chat, digamos, del YouTube. Las vamos a ir analizando y las vamos a ir trabajando, en el caso de que haya preguntas muy interesantes, que no hayan podido ser respondidas por el tiempo, lo vamos a hacer a través de los materiales que ustedes van a poder acceder. Todas las clases van a quedar grabadas, o sea que las pueden ver en otro momento, si es que no se pueden conectar exactamente a la hora del curso, y van a poder acceder a través del canal de la Escuela de Nutrición, y también van a quedar disponibles a través de la página web. Luego, todos los materiales del curso, sean las presentaciones que vamos a usar como materiales adicionales, que son lecturas sobre cada uno de los temas que vamos a abordar, están disponibles, o van a empezar a estar disponibles, en el EVA de la Escuela de Nutrición. Hay un espacio de EVA específico para este curso, que en el mail que se les envió tienen exactamente cómo ingresar, ahí tienen la página a la que tienen que ingresar para encontrar este curso, y luego tienen que ingresar una contraseña de invitados, que es rotulado. De esa forma acceden a todos los materiales del curso. El segundo aspecto logístico es el tema de los certificados de asistencia y de aprobación. Para tener un certificado de asistencia, lo que necesitamos es probar que efectivamente asistieron al curso, a cada una de las clases, y obviamente pasar la lista es totalmente imposible con 1.500 personas. Por lo tanto, lo que montamos es un sistema de pasado de lista, digamos, que consiste en ingresar a esa plataforma que tienen ahí, con la dirección que figura ahí en la presentación. Tienen que ingresar utilizando como nombre de usuario y contraseña su correo electrónico, el correo que utilizaron para registrarse al curso. Una vez que ustedes ingresen a esa plataforma con su correo electrónico, como nombre de usuario y contraseña, van a ver las preguntas de cada una de las clases. Cada una de las clases va a tener una serie de preguntas múltiple opción, muy simples, que van a poder responder después de escuchar la presentación correspondiente. Y van a tener una semana para poder completar esas preguntas de cada una de las clases. O sea que la clase de hoy tienen hasta el martes que viene para responder esas preguntas y tener la asistencia a la clase 1 del curso. Esa es la modalidad para probar que efectivamente asistieron a las clases del curso. Para el certificado de aprobación, lo que vamos a tener es una prueba múltiple opción también, debido a la cantidad de gente, no tenemos otra posibilidad. Esa prueba se va a implementar a través del mismo sistema, o sea, van a tener que entrar a la misma página web, ingresar su nombre de usuario, su contraseña, y van a tener una prueba múltiple opción, o sea, van a tener una serie de preguntas múltiple opción con los contenidos del curso, y van a tener dos semanas luego de la finalización del curso para completar esa prueba. O sea, de vuelta vamos a buscar preguntas múltiple opción que traten de abordar las distintas temáticas que trabajamos en el curso. Cualquier duda o consulta que tengan en el correo electrónico que se les envió de bienvenida al curso, con todos los detalles, tienen mi correo electrónico, tienen el correo de Lucía Antunes, que es otra de las docentes que va a estar participando del curso, nos contactan a cualquiera de los dos, algunos de ustedes ya lo hicieron, y nosotros les respondemos y tratamos de despejar las dudas que tengan. Entonces, eso era todo por la introducción, esperamos que les resulte productivo, esperamos que contribuya a que realmente puedan problematizar la temática desde otro lugar, esperamos que tengan una nueva visión, una nueva forma de ver esta política pública, y efectivamente que podamos entre todos contribuir a que el país avance en políticas públicas que justamente fortalezcan nuestro derecho a la alimentación adecuada, que es algo que vamos a discutir a continuación. Entonces, ahora dejo a Alejandra para que siga con el resto de la clase de hoy, tratando de responder esta pregunta de por qué Uruguay implementó un sistema de etiquetado nutricional frontal. Bien, buenas tardes para todos, una vez más la bienvenida y el agradecimiento por estar acompañándonos en este curso, que como les decía Gastón, nunca esperamos que, cuando lo pensamos el año pasado, nunca pensamos que tanta gente iba a adherir a este curso, así que es un desafío para nuestras instituciones, se va algo adelante, y además que sea un curso de calidad. En esta primera clase de encuentro, la idea es entonces, como les decíamos, compartir el porqué, y repasar algunos aspectos teóricos que son fundamentales para entender por qué creemos necesaria esta política de etiquetado frontal de alimentos. Entonces, vamos a hacer un repaso vinculado a cuestiones de sistema alimentario, de derecho a la alimentación, de políticas de combate al sobrepeso y la obesidad. Y, por supuesto, a cuáles es hoy la realidad en el Uruguay en cuanto a la alimentación y al estado nutricional de su población. Para eso, entonces, para mí es una alegría contar con los siguientes panelistas. Por un lado, quiero presentar a María Rosa Curuchet, ella es licenciada en nutrición, es magíster en nutrición, con énfasis en salud pública, y ella actualmente dirige el observatorio, OBSAM, del Ministerio de Desarrollo del Mides en el Uruguay, a través del INDA, que es el Instituto Nacional Vinculado a la Alimentación y a las políticas públicas vinculadas a la alimentación en el Uruguay. Y para nosotros es realmente una alegría porque, además, ella, María Rosa, comparte desde el inicio el núcleo, es docente también del núcleo, así que, bueno, es una alegría contar con ella hoy, en un día especial también para ella. Luego vamos a tener la participación de Gabriela Fajardo, ella es docente de la Escuela de Nutrición, forma parte del Departamento de Nutrición Poblacional, y vamos a estar, entonces, repasando algunos aspectos de la situación epidemiológica, nutricional del Uruguay, y que realmente es importante porque esto da pie, es un elemento más que da pie a defender lo que tiene que ver con la política de etiquetado frontal. Luego vamos a tener también la participación de Adriana Causi, ella también es docente del Departamento de Nutrición Poblacional, de la Escuela de Nutrición, ella tiene una larga experiencia sobre el derecho a la alimentación, y no cualquier derecho, sino el derecho a una alimentación adecuada. Además, ¿cuál ha sido, qué es lo que ha pasado en el Uruguay en relación a las políticas públicas, alimentarias y nutricionales? Y bueno, y voy a tener una participación también en el día de hoy vinculado a por qué es necesario prevenir el sobrepeso y la obesidad, y por qué es tan necesario, entonces, generar un set de políticas públicas, en donde también otras políticas necesarias para prevenir este mal mundial de América Latina y el Caribe, y también especialmente de nuestro país. Así que bueno, sin más, una vez más, gracias, y le doy la bienvenida a María Rosa. Bueno, muchas gracias Alejandra, para mí es un placer también estar siendo parte de este desafío, de este curso tan interesante, así que voy a compartir pantalla. Bien, bueno, en estos minutos tengo el desafío de contarles a ustedes desde una perspectiva de sistemas alimentarios, por qué nos parecía que es interesante posicionar la mirada de sistemas alimentarios con foco en la nutrición, y ahí vamos a abordar como tres ejes en estos minutos, una breve introducción, un marco conceptual de cómo entendemos los sistemas alimentarios para la seguridad alimentaria, las dietas y la nutrición, la sustentabilidad y la equidad, los componentes que están vinculados a ese sistema y lo que son las dietas sostenibles, y por otro lado algunos desafíos muy rápidos vinculados a cómo mejoramos nuestro sistema alimentario. Como decía Alejandra, y va a ser abordado con mayor detalle a lo largo de esta clase, no podemos considerar la mirada del sistema alimentario sin una concepción de derecho a la alimentación adecuada, los sistemas alimentarios deben ser funcionales y sostenibles para lograr el ejercicio del derecho a la alimentación, deben garantizar esa seguridad alimentaria y la nutrición adecuada tanto hoy como en un futuro, proporcionando alimentos que sean saludables, de calidad, en cantidad suficiente, que sean asequibles, que sean inocuos y aceptables culturalmente. Sin desconocer, y esto también va a ser tratado con mayor profundidad en esta clase, la carga de la malnutrición, la malnutrición en todas sus formas, la desnutrición, las carencias de los nutrientes, el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades no transmisibles que están vinculadas con la mala alimentación, donde Uruguay obviamente no escapa a este flagelo, a este problema, con un crecimiento muy preocupante sobrepeso y la obesidad en todos los rangos etarios y niveles socioeconómicos, pero también con una preocupante tendencia a un deterioro en la inseguridad alimentaria, en riesgo de, sobre todo, los primeros dos años de vida, algunos trabajos prepandemia nos venían mostrando una aparente tendencia al deterioro, sobre todo en los más chiquitos, lo cual nos coloca en una luz roja importante vinculado con el impacto que tiene la malnutrición en todas sus formas para el desarrollo sostenible. Por otro lado, los sistemas alimentarios entendidos como aquello que engloba elementos que están relacionados con el ambiente, con las personas, con insumos, con procesos, con infraestructura, con instituciones, pero también con actividades que están relacionadas con la producción de alimentos, con la elaboración, con la distribución, con la preparación y el consumo de esos alimentos y los resultados que estos, que estas actividades tienen, tanto en el desarrollo social y económico como en el ambiente. hoy es tan preocupante los impactos sobre la salud y el bienestar en términos generales de las personas como también en el ambiente como un aspecto que cada vez queda más en evidencia estos sistemas alimentarios torcidos, digamos, que tenemos hoy cómo están contribuyendo al deterioro. Todas las formas de malnutrición son dietas vinculadas, están vinculadas con dietas deficientes, con conocimientos y recursos inadecuados, con entornos que no son saludables y eso es algo que vamos a prestar especial atención. Los sistemas alimentarios influyen obviamente en el tipo de alimentos que se producen y en el trayecto desde la explotación agrícola hasta la mesa. Hasta que no se haya logrado sistemas alimentarios que ofrezcan una mejor nutrición y un bajo impacto ambiental, esto supone un alto costo y sabemos que la malnutrición tiene consecuencias sociales, económicas y ambientales que son devastadoras. La doble carga de malnutrición se transmite de generación a generación. Madres malnutridas tienen más probabilidades de tener hijos malnutridos y a su vez de ser adultos malnutridos. Hoy sabemos que un niño que presenta una desnutrición, un retraso de talla en las primeras etapas de la vida tiene más riesgo de ser un adulto obeso, hipertenso, diabético, por lo tanto toda intervención que se desarrolle hoy vinculada a abordar la malnutrición tiene que considerar un encare que considere los dos problemas. No considerar que la desnutrición es un extremo aislado que nada tiene que ver con el sobrepeso y la obesidad sino que están estrechamente vinculados. algunos de los problemas de nuestros sistemas alimentarios que hoy nos ofrecen grandes desafíos y yo solo coloqué algunos aspectos que hacen a estas grandes actividades que recién hablábamos vinculadas con producción tenemos un incremento de la producción agroindustrial el uso de agroquímicos una reducción de agricultores familiares una baja producción de alimentos de bases agroecológicas una degradación ambiental daños en los sistemas naturales y pérdida de biodiversidad en cuanto a la distribución y procesamiento encontramos como grandes problemas una reducción de los pequeños mercados productos industriales que son mal formulados con exceso de grasa de sodio de azúcar un mercado que está inundado por estos productos y que a su vez son acompañados por estrategias de publicidad y de marketing que en muchos casos son abusivas en cuanto a cambios en la preparación y consumo esta globalización alimentaria implica también pérdida de identidad cultural donde la misma hamburguesa de pronto se come en todos lados hay un alto consumo de productos ultraprocesados que va desplazando la alimentación basada en comidas preparadas a mano con alimentos naturales o mínimamente procesados se cocina menos por lo tanto hay una pérdida de habilidades culinarias y esto trae como consecuencia una mala calidad de la dieta pero por otro lado no podemos desconocer el impacto que también tiene las pérdidas y desperdicios de alimentos hoy estimamos que estamos perdiendo alrededor del 30% de los alimentos que se producen y no nos podemos seguir dando el lujo de desperdiciar y de perder esta proporción de alimentos que tienen un alto costo no solo sobre las personas sino también sobre el ambiente este desequilibrio en los sistemas alimentarios contribuye a esta doble carga de malnutrición al incremento de las enfermedades no permisibles y a una sostenibilidad ambiental que se encuentra en riesgo y a su vez aspectos vinculados a cambio climático donde el modelo alimentario también contribuye a ese cambio climático por otro lado hoy estamos enfrentados a riesgos que son incrementales en cuanto a brotes globales de enfermedades eso está relacionado con crecimiento demográfico con rápida urbanización con aumento de flujos internacionales de commodities con personas y animales que intensifican ese riesgo de transmisión infecciosas a través de geografías diversas mientras tanto por otro lado se disminuye la capacidad de respuesta todo en un momento de creciente resistencia a microorganismos de los medicamentos más eficaces de hoy en día entonces este es un mapa muy simple pero como en cinco años distintos brotes que se dieron en el mundo de alto riesgo vinculado con enfermedades transmitidas por alimento así colocamos el COVID que si bien no se transmite a través de los alimentos si surge en principio aparentemente en un mercado de alimentos pero bueno como esta emerger de enfermedades transmitidas por alimentos también es un factor clave y determinante en los sistemas alimentarios los sistemas alimentarios para lograr la seguridad alimentaria los concebimos como un sistema alimentario que debe ser sostenible que significa aquellos que garantizan la seguridad alimentaria y la nutrición de las personas de forma tal que no se ponen en riesgo las bases económicas sociales y ambientales que permiten proporcionar la seguridad alimentaria no solo a las personas del presente sino que no ponen en riesgo también a generaciones futuras y es un poco el momento de quiebre en el cual nos encontramos y este es el marco conceptual que nos gusta utilizar para entender los sistemas alimentarios y allí hay tres grandes componentes de este sistema por un lado las cadenas de suministro de los alimentos y allí están los sistemas productivos el almacenamiento y la distribución la elaboración y el envasado la venta al por mayor y menor en los mercados esto aquí hay un aspecto clave y tiene que ver y es importantísimo como estudiantes universitarios o como profesionales reflexionar sobre la calidad de los alimentos que hoy se producen hay una excesiva producción de alimentos que tienen excesos de nutrientes críticos que están enfermando a las personas entonces allí sin duda por otro lado están los entornos o los ambientes alimentarios que son hoy un factor clave que son determinantes y que tienen que ver con los alimentos que están disponibles en nuestro entorno el acceso físico en cuanto a cercanía pero también el acceso económico a esos alimentos cuánto impacta y cuánto determina nuestro futuro comportamiento la publicidad la promoción de alimentos pero también la información que se ofrece a los consumidores y la calidad de los alimentos que nos rodean cuánto acceso tenemos a alimentos frescos alimentos sanos alimentos producidos en nuestro entorno o cuán invadidos están nuestros ambientes con alimentos industrializados y mal formulados esto determina un comportamiento de nosotros como consumidores cómo elegimos esos alimentos nuestro entorno nos condiciona mucho en qué comemos y cómo lo comemos pero también tiene que ver con la información que tenemos con nuestras preferencias y ese comportamiento final esa decisión que tomamos como consumidores va a tener como consecuencia una calidad de nuestras dietas en cuanto a la cantidad de alimentos calidad diversidad e inocuidad esta dieta esta calidad va a determinar las consecuencias sobre nuestra salud y sobre nuestra nutrición pero también implica repercusiones sociales económicas y ambientales todo esto también se enmarca en políticas y medidas de políticas programáticas e institucionales con el desafío que tenemos hoy como sociedad y como mundo de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible para alcanzar estos objetivos sin duda que también en este marco conceptual se identifican motores para el cambio motores biofísicos motores de innovación motores políticos motores socioculturales y motores demográficos sobre todos ellos hay aspectos o hay líneas de trabajo sobre los cuales intervenir para contribuir a que estos sistemas alimentarios sean más justos sean resilientes sean más saludables y sean más sostenibles en cuanto a los componentes como recién les mostraba allí como último punto los motores biofísicos o ambientales son aspectos sobre los cuales es muy pertinente intervenir y sobre los cuales podemos contribuir a generar sistemas alimentarios más sanos y más sostenibles motores vinculados con innovación y con tecnología e infraestructura allí hay mucho hay mucho por hacer por mejorar calidad de alimentos por desarrollar tecnologías por mejorar infraestructuras los motores políticos y económicos y aquí creo que en este momento es un elemento clave importante los liderazgos los conflictos y las crisis humanitarias y los precios de los alimentos y su y su volatilidad son aspectos que obviamente requieren de políticas públicas para contribuir a abordar estos problemas bien concretos motores socioculturales que están vinculados con la protección de nuestra cultura que están influenciados por aspectos relacionados a religión a rituales tradicionales pero también tienen que ver con el empoderamiento de la mujer como también espacios donde podemos contribuir fuertemente a mejorar y a ordenar nuestros sistemas alimentarios motores demográficos hoy estamos obviamente digamos afectados por un crecimiento demográfico a nivel de ciudades con un deterioro de población residente en medios rurales con una influencia importante de movimientos migratorios todo esto obviamente tiene un impacto en los alimentos que se demandan en la calidad de los alimentos que se acceden por lo tanto también es otro aspecto clave a considerar en nuestros sistemas alimentarios las cadenas de suministro de alimentos y yo creo que aquí solo voy a hacer porque tengo muy poco tiempo ya digamos prestar mayor detalle a considerar y a reflexionar sobre la calidad de los alimentos que estamos produciendo y llevo allí a un aspecto clave como es la calidad de alimentos industrializados que hoy tenemos en el mercado porque lamentablemente tenemos una alta proporción de alimentos hoy que están excedidos en nutrientes críticos que están explicando esta explosión de sobrepeso de obesidad y de enfermedades no transmisibles entonces considero que allí hay una altísima responsabilidad en aquellos profesionales académicos que hoy trabajan en el ámbito de procesar alimentos y allí creo que hay que revisar mucho del por qué y para qué el procesamiento de alimentos sin duda es que las cadenas de suministro pueden aumentar el valor nutricional y ahí hay un aspecto importante clave necesario pero sin digamos descuidar que muchas veces se apela a agregar nutrientes a alimentos que de pronto están excedidos en azúcar y viene acompañado de una publicidad intensa que de pronto se le pretende asignar un valor porque se agregó algún nutriente pero sin considerar que aquellos sobre los cuales hoy tenemos que poner una luz roja y es al exceso de consumo de azúcar sal y grasa estos alimentos de pronto eso no lo informan los entornos alimentarios y aquí es otro componente clave del sistema alimentario y allí es donde entra entonces el valor que tiene el etiquetado nutricional de advertencias brindando información a los consumidores para que después tomen decisiones informadas pero también tiene que ver esos entornos en cuánto yo puedo acceder a alimentos frescos alimentos de calidad cuánto logro aprender desde edades tempranas a disfrutar de alimentos naturales mínimamente procesados o al revés a qué cuán temprano desde pequeñito soy expuesto a alimentos con exceso de grasa de sal de azúcar y cómo eso va contribuyendo a moldear a generar mis preferencias que muchas veces persisten a lo largo de la vida sobre la palatabilidad digamos alimentos con alto contenido de sal de grasa o de azúcar pero también cuánto podemos valorar alimentos frescos saber de dónde salen y creo que eso es algo que tenemos un trabajo sumamente desafiante interesante por delante para vincularnos de una manera más sana más sostenible con los alimentos desde su origen el comportamiento de nosotros como consumidores finalmente que está determinado por estos aspectos que veníamos conversando recién varían obviamente de una persona a otra de un hogar a otro de una región a otra que son obviamente muy nuestro comportamiento es muy influenciado como recién decíamos por nuestro entorno pero también tiene que ver con preferencias personales y una cuestión que me parece clave es considerar cómo nosotros como consumidores podemos también contribuir a enderezar o a reorientar los sistemas alimentarios y ahí les puse esa publicidad de unas peras que lo ven a la derecha de la pantalla son unas peras que fueron que crecieron en Argentina fueron envasadas en Tailandia y se vendían en un supermercado de Estados Unidos y bueno y es un post que recorté que allí lo pueden leer ustedes con mayor detalle y mayor tranquilidad pero creo que nos hace reflexionar cuánto combustible cuánto esfuerzo le significó a este planeta producir esas tristes peras que recorrieron cientos de miles de kilómetros para que uno en un supermercado lo pueda adquirir de pronto el consumidor hoy tiene que tener una actitud mucho más reflexiva sobre el origen de ese alimento sobre el impacto ambiental que tiene ese alimento que tiene enfrente entonces la interacción que hay entre hábito o preferencia alimentaria obviamente que eso puede contribuir al sistema alimentario los hábitos interactúan con los sistemas no solo desde el punto de vista del resultado de los sistemas existentes sino que son también un motor de cambio para los sistemas alimentarios futuros hay quienes dicen que comer es un acto político también porque de alguna manera el que elijo para comer también contribuye a enderezar o orientar estos sistemas alimentarios que hoy están bastante complicados finalmente vamos a tener una calidad de dieta en relación a todo lo que vimos hasta aquí la calidad de nuestra alimentación en cuanto a cantidad calidad diversidad cuán inocuo son esos alimentos y ese resultado digamos va a contribuir a nuestro estado de salud a nuestro impacto en estado nutricional pero también en el ambiente y lo que hoy apuntamos promovemos impulsamos sobre lo cual venimos trabajando es impulsar dietas más sostenibles que protejan que respeten la biodiversidad y los ecosistemas que sean culturalmente aceptables accesibles económicamente justas y nutricionalmente adecuadas inocuas y saludables y que obviamente también optimicen los recursos naturales y humanos entonces sin duda que requerimos una mirada sistémica sobre lo alimentario nos damos cuenta de la complejidad que tiene nuestro sistema alimentario y ahí entender que las medidas a impulsar regulatorias educativas no alcanza con una sola medida no alcanza con una sola estrategia requerimos de medidas integrales diversas intersectoriales donde obviamente que el etiquetado nutricional de advertencias es una estrategia sumamente valiosa necesaria para informar a los consumidores pero como medida única es entender que no alcanza y se requiere de una diversidad de acciones sobre las cuales muchas hoy estamos implementando pero me parece que un factor clave es entender que con educación solo no alcanza hay quienes dicen que hay que educar más a la población sí sin duda la educación es un factor clave importante pero con eso no alcanza mi entorno mi ambiente también me tiene que ayudar a tomar mejores decisiones entonces necesitamos sin duda de medidas integrales multidisciplinarias e intersectoriales y de ahí la importancia de trabajar desde una perspectiva amplia sistémica los grandes desafíos que tenemos para mejorar la calidad de las dietas y el bienestar de nuestras personas así que muchas gracias y quedo a las órdenes para preguntas en unos minutos después muchas gracias bien gracias María Rosa entonces por la presentación nosotros tenemos compañeros que están atentos a los comentarios de quienes están participando y y al final entonces la idea es poder si hay si hay preguntas compartirlas y ahora seguir así que muchas gracias y obviamente que la introducción de María Rosa está en línea con las siguientes ponencias en donde una vez más la idea les recordamos es entender por qué el etiquetado frontal de alimentos se hace necesario para nuestro país y pensando además en un público en donde hay colegas compañeros de otros países de América Latina que sin duda deben estar compartiendo las mismas inquietudes y la misma situación en cuanto al estado de la nutrición y de la alimentación de sus países entonces si les parece Gaby te voy a pedir que compartas tenemos algunos problemas acá en nutrición con la conectividad así que voy a sacar mi imagen que no importa mucho y sí contarles que bueno la idea ahora era poder en parte repasar algunas cuestiones vinculadas a por qué es necesario prevenir el sobrepeso y la obesidad hoy María Rosa hablaba de la malnutrición y cómo es importante la prevención de todas las caras de la malnutrición pero ahora nos queríamos focalizar en un gran problema para la salud pública que está teniendo el mundo la región y nuestro país y entonces queríamos repasar algunas de las pasame nomás Gaby algunas de la situación que tenemos hoy en la región y en el mundo el sobrepeso y la obesidad se ha convertido sin duda en uno de los principales problemas de salud pública en el mundo es un problema que muchos lo hemos oído en estos meses en el país y que nadie niega que tiene un origen multifactorial que incluye cambios en los patrones de alimentación que esto está vinculado a un mayor consumo de productos ultraprocesados sin duda pero que también tiene que ver con un mercado como mostraba María Rosa que ha cambiado que tiene que ver pensemos en la situación pre-COVID con el crecimiento económico económico de muchos países si bien sabemos que otros países de la región no y que la situación post-COVID y COVID es diferente ha habido un crecimiento económico en muchos países que también este sobrepeso y esta obesidad están vinculados al sedentarismo entre otros múltiples factores pero la realidad hoy es que para el mundo el crecimiento en cuanto a las personas mayores de 18 años que sufren sobrepeso y obesidad estamos hablando de millones de ciudadanos de los cuales encontramos mucha concentración y estamos hablando de 45 de 42 millones de niños y niñas menores de 5 años con sobrepeso y si pensamos en los patrones de alimentación de los niños es indudable que una de las políticas que es la que vamos a tratar en todos estos encuentros vinculados a el etiquetado frontal de alimentos es responsable de mucha de la situación que hoy enfrentan los niños y niñas pero además si solo estuviéramos hablando de un problema en sobrepeso y obesidad quizás diríamos bueno que exagerados el tema es que cuando uno piensa en el sobrepeso y la obesidad indudablemente que también está vinculado al mayor riesgo que tiene nuestra población de tener problemas vinculados como la diabetes como la hipertensión como las enfermedades cardiovasculares entonces problemas osteoarticulares y etcétera 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 un montón de patologías que están vinculadas también a esta situación de sobrepeso y obesidad por lo tanto no es solo un problema de malnutrición por exceso sino también un montón de enfermedades no transmisibles que están afectando a todo el ciclo de la vida a todas las personas con un mayor énfasis en los adultos pero no deja de ser un problema que tenemos que ocuparnos para la infancia y en la adolescencia por lo tanto esto indudablemente que además tiene repercusiones en los costos de vida de un país y entonces por allí aparecen datos de la organización mundial de la salud que muestran que la obesidad y el sobrepeso generan entre un 07 y un 9.1 del total de costos de los sistemas nacionales de salud y en total suponen casi un 3% del PBI global lo cual estamos hablando de billones de dólares de 2 billones de dólares lo que es similar al costo global por ejemplo porque Uruguay ha sido y lo nombro porque Uruguay ha sido ejemplo en esto del tabaquismo pero también de la violencia con armas de la guerra del terrorismo por lo tanto estamos hablando de un costo altísimo de vida y un costo para la salud pública y un costo para la economía de un país que indudablemente tiene que hacernos pensar realmente en lo mucho que falta de trabajo y ahora hablo en particular en nuestro país vinculado a las políticas públicas para prevenir el sobrepeso y la obesidad pasame por favor entonces además hay algunas características que me parecía importante destacar y que tienen que ver con que en América Latina y el Caribe el sobrepeso y la obesidad afecta a un mayor número de mujeres que de hombres en un mes tan particular como el marzo y tan cerquita del 8 de marzo vaya si esto también tiene que ser preocupante así como hoy las cifras muestran que las mujeres han sido una de las más afectadas por COVID en términos de economía en términos laborales también en nuestra región el sobrepeso y la obesidad afecta mucho más a las mujeres pero además afecta mucho más a la población urbana y en nuestro país sabemos que la población urbana ocupa el mayor porcentaje de la población en el Uruguay entonces esto también tiene que hacernos repensar estas cuestiones más de un cambio de lograr disminuir los ambientes obesogénicos en los que crecen en los que nacen en los que crecen en los que nos reproducimos toda la población entonces realmente por ahí era importante además tratar de pensar que las altas cifras de sobrepeso y obesidad son en sí mismas consecuencias del no respeto del derecho humano a la alimentación adecuada cuando hablamos de derecho humano a la alimentación adecuada uno tiende a pensar en la desnutrición en pensar en el hambre en pensar en las deficiencias nutricionales y eso está muy bien pero también cada vez que aumenta la cifra de sobrepeso y obesidad nos está hablando de países que no respetan el derecho a una alimentación adecuada frente a esta situación la gran preocupación es bueno desde que en algún momento le llamábamos nutrientes críticos y que hoy empiezan a denominarse en el mundo nutrientes de preocupación para la salud pública y que tienen que ver con el exceso de ingesta de azúcares de grasas totales de grasas saturadas de grasas trans y de sol y esto indudablemente que está vinculada a esta gran preocupación a estos nutrientes por el cambio de sistema por el ambiente obesogénico que les decía y porque estos nutrientes obviamente hay una mayor disponibilidad hay una mayor accesibilidad hay una desmesurada promoción de productos ultraprocesados con exceso de estos nutrientes una una por momentos poco ética promoción de estos productos y por tanto para enfrentar esta situación lo que tenemos es que los países tienen que generar leyes y normativas para reducir la demanda y la oferta de estos productos mucho se ha cuestionado en relación a bueno pero cuál es la mejor política de combate con el sobrepeso y la obesidad y lamentablemente no hay una única y en eso estamos de acuerdo no hay una única política que asegure que vamos a por lo menos se va a evitar el crecimiento del sobrepeso y la obesidad si son múltiples las políticas nos interesaba rápidamente para no excedernos en los 15 minutos repasar algunas de ellas que nos parecen esenciales para poder combatir la malnutrición por exceso y entonces el ABC de esta cuestión vinculada a la prevención tiene que ser como les decía transformar los ambientes obesogénicos y hacer que el consumo de alimentos saludables y la actividad física sean la opción más fácil no podemos seguir pensando o generando que la responsabilidad del sobrepeso y la obesidad es una responsabilidad solamente individual de las personas un estado un estado responsable un estado que defiende derechos tiene que generar que el acceder a alimentos saludables el poder realizar actividad física sean opciones fáciles para esto entonces desde la Organización Mundial de la Salud y desde la OPS lo que se formula es que por un lado tiene que haber cambios en los sistemas alimentarios y sostenibles en sistemas alimentarios mucho más sostenibles mucho más sensibles a la nutrición y esto me parece un punto no porque yo pertenezca al mundo de la nutrición pero realmente tienen que ser políticas que sean mucho más sensibles a los problemas de nutrición y cuando me refiero a esto me refiero a mejorar lo que tiene que ver con el acceso físico económico social para realmente hacer mejorar el acceso a todo esto que siempre estamos diciendo del consumo de frutas del consumo de vegetales de alimentos de mayor calidad nutricional pero esto solo no basta si no pensamos en un cambio y María Rosa lo traía un cambio en cuanto a la producción venta y consumo de alimentos saludables no importa solo el tema de la venta y que se vende sino también realmente generar cambios en cuanto a la producción en la distribución y en la venta por supuesto que otro mojón importante dentro de estas políticas y programas está vinculado a regular la producción o por lo pronto desincentivar el consumo de productos ultra procesados en el medio porque es el tema de este curso estimular el deseo de producir y consumir alimentos saludables y ahí obviamente que la EAN la educación alimentaria y nutricional es importante pero lo que se ha demostrado no en un año o dos años sino en las últimas décadas es que solo la educación alimentaria y nutricional no sirve para cambiar comportamiento alimentario y por supuesto que una opción que nunca debe faltar tiene que ver con la actividad física ¿Pasame María Rosa? Perdón Gaby Entonces algunos aspectos que marcan o que dicen ¿Cuál debería ser el marco de acción tanto en políticas vinculadas al combate del sobrepeso y la obesidad? Por un lado un gran capítulo en el cual no nos vamos a detener hoy pero que sirve para reflexionar que tiene que ver con las políticas para promover la oferta de alimentos saludables y cuando hablamos de políticas de SET que estén dirigidos a esto estamos hablando por un lado de reconocer en la agricultura familiar un gran aliado para el cambio de sistemas alimentarios sostenibles y sensibles a la nutrición cada uno de nosotros sabrá en qué situación se encuentra hoy el fomento de la agricultura familiar hay países en donde les podemos compartir casos en Brasil en El Salvador pero existen en Uruguay existen algunas cuestiones vinculadas al fomento de la agricultura familiar que nos parece sumamente importantes pero también la OMS y la OPMC dicen bueno pero también hay que potenciar el rol de los sistemas actuales de abastecimiento y distribución de alimentos y esto tiene que ver con aumentar la accesibilidad de alimentos frescos de alimentos variados de alimentos saludables que sean de rápido acceso y estamos hablando de ferias mercados locales verduleos pequeñas superficies en donde realmente se genere un cambio también de acceso pero también facilitar la inclusión de la agricultura familiar en las compras públicas y Uruguay tiene una experiencia importante y desde el Instituto Nacional de Alimentación también sobre bueno cómo facilitar que la producción familiar realmente se inserte en el Estado y realmente el Estado compre esta producción también pensar que si estamos hablando de que el sobrepeso y la obesidad están ligados a donde vivimos indudablemente que en aquellos países en donde el porcentaje de población rural es pequeñísimo realmente tenemos que pensar en desarrollar agricultura urbana y periurbana y este es un típico caso de Uruguay incentivar los circuitos cortos y ustedes saben que cada vez más se habla de la venta directa de productos frescos o de temporada que limita el número limitando el número cuando hablamos de circuitos cortos limitar el número de intermediarios y por lo tanto esto hacer que disminuya el precio de los alimentos es un incentivo importante y por supuesto que optimizar las ventajas de los sistemas integrales de protección social sobre los cuales no nos vamos a detener pero que América Latina tiene una gran experiencia también en cómo promover a partir de estos sistemas un mejor acceso a los alimentos pásame la próxima yo voy a ir rápido porque quiero respetar el tiempo pero el otro gran bloque indudablemente tiene que ver con las políticas para promover el consumo de alimentos saludables y ahí hay un sinfín de políticas que en América Latina se están llevando a cabo algunas de estas tienen que ver con impulsar medidas fiscales basadas en impuestos pero además subsidiar aquellos alimentos que nos interesan como son en este caso frutas y hortalizas hay evidencia generada de que los subsidios logran reducir entre un 10 y un 30% el precio de frutas y hortalizas frescas que esto es eficaz que no es eficaz solo medidas fiscales vinculadas a los productos ultraprocesados sino que hay que buscar medidas fiscales basadas en impuestos para determinados productos pero también subsidiar los que nos interesa y sobre esto hay algún allí les coloqué México porque es uno de los países en donde el impuesto a los refrescos fue uno de los pioneros en América Latina si hay bibliografía que podemos compartir vinculada a la experiencia de México específicamente con el tema de impuestos a bebidas azucaradas pero como una estrategia más pero que realmente en Uruguay aún no hemos ni siquiera pensado trabajar este tema porque no hemos podido resolver otros pero realmente hay evidencia de que se mejora promover el uso del etiquetado frontal de advertencia nutricional no me voy a detener en esto porque con Gastón además se va a trabajar mucho durante las próximas semanas pero bueno esta es una política importante en nuestro país además los estudios lo avalan pero bueno no quiero detenerme en esto sí en que además junto con estas políticas este gran paquete de promover el consumo de alimentos saludables también tenemos el tema de la regulación de la publicidad infantil tenemos los ejemplos de Chile por ejemplo en donde existe una ley de regulación de la publicidad de alimentos indudablemente la publicidad engañosa de alimentos faltaría colocar así poco ética indudablemente ha hecho que cambiemos el comportamiento los hábitos y que esto realmente está repercutiendo mucho en la selección que hacen las familias pensando que son alimentos saludables que son alimentos inocuos y que realmente vemos en Uruguay cifras alarmantes desde los primeros meses de vida en cuanto al consumo de alimentos con exceso de calorías de grasas y de azúcar y de sol otro gran paquete importante tiene que ver con además de regular fijar estándares o regulaciones para los alimentos que se distribuyen o que se comercializan en centros educativos ustedes saben que Uruguay cuenta con la ley 19.140 y muchos países así lo han logrado que regula Brasil México Uruguay como les decía en donde existe una ley una reglamentación sobre cuáles son los alimentos y las bebidas que pueden estar las cuales pueden acceder los niños y niñas y adolescentes en nuestro país pero bueno también se ha demostrado que la ley por sí sola no basta si no existe una fiscalización atrás que dé cuenta de la realidad de lo que está pasando en los centros educativos entonces esto viene de la mano de mucho de lo que se va a discutir en las semanas siguientes que tiene que ver con esto de realmente qué pasa después que tenemos el etiquetado si no tenemos una real fiscalización ¿por qué? porque ya tenemos experiencias por ejemplo de esta ley en donde bueno no siempre los logros son los esperados siguiente por favor las guías alimentarias basadas en alimentos no me voy a detener en esto pero todos los países en general o la mayoría perdón de los países de América Latina han difundido el uso de guías alimentarias basadas en alimento así coloqué la experiencia de Brasil porque fue una guía en donde se cambió el chip de la mirada solo biologicista de la alimentación y de los nutrientes para pensar en algo mucho más integral más holístico en donde también influye aspectos sociales culturales de la alimentación de las poblaciones pero donde además se hizo mucho encapié en esta nueva clasificación de alimentos de acuerdo al procesamiento y que luego Uruguay si adopta con el trabajo de muchas organizaciones de muchos profesionales que pusieron mucho de sí logran esta guía alimentaria que realmente ha sido una guía diferente para lo tradicional de las guías alimentarias a nuestra población y que indudablemente son una política a seguir fomentando pero que no bastan solas mucho se ha hablado de la educación alimentaria y nutricional y esta es indudablemente una herramienta probada a lo largo de los años pero que sabemos también que tiene debilidades mucho se habla desde las organizaciones internacionales de potenciar la educación alimentaria nutricional en los programas de alimentación escolar vinculados por ejemplo al PAE y es verdad porque esto genera cambios en la alimentación y en la forma en que las familias clasifican los alimentos en donde las familias eligen mejor pero no basta solo con EAM las personas sabemos que tenemos que consumir frutas y vegetales sabemos que le tenemos que dar a nuestros hijos frutas y vegetales diariamente que tenemos que seleccionar cereales leguminosas carne y todo lo que aparece allí por las guías y sin embargo hay algo que frena que tiene que ver con el sistema en el que hoy viven por lo tanto hay que pedirle a la EAM lo que la EAM puede dar y no más y por supuesto que la promoción de la actividad física entonces para terminar simplemente decirles que pasame Gaby que que las recomendaciones para los gobiernos tienen que ser recomendaciones que realmente piensen a las políticas públicas coherentes integrales con foco en lo alimentario y nutricional pero también pensando en la promoción de salud que cuenten con evidencia de éxito que las respalde y esto es fundamental y para eso la academia la universidad cuenta con personas formadas que generan evidencia todo el tiempo y que muchas veces son desconocidos o no son escuchados entonces me parece que aquí es un punto fundamental perdona el anterior por otro lado pensar las políticas públicas multicomponentes que es esto en lo cual hoy les decía de todo lo que se puede hacer y por todo por donde tenemos que ir avanzando medidas estructurales que aseguren que la opción saludable sea lo más fácil y que esto indudablemente tiene que pensarse en un estado protector de derechos y no solo de indicar a los individuos que la culpa del sobrepeso la obesidad y la malnutrición es de los individuos que las políticas de prevención del sobrepeso y la obesidad desde el inicio de la vida de las personas la prevención no puede ser mirada solo para los adultos tiene que ser pensada en una mirada de ciclo de la vida y esto es fundamental y por último promover políticas que permitan sensibilizar vincular incluir a la mayor parte de todos los actores que están vinculados a los sistemas alimentarios y pensando en el 2030 que no falta tanto y lo mucho que todavía tenemos para hacer para lograr cumplir los objetivos de desarrollo sostenible vinculados a la alimentación y a la nutrición así que por ahí nada espero que no que no queda otra Gaby es simplemente un rápido repaso de lo que nos dice el mundo en relación a dónde debemos apuntar para mejorar la situación del sobrepeso y la obesidad ahora entonces le doy la palabra a Gabriela para que nos presente cuál es la situación hoy de nuestro país gracias bueno buenas tardes como Alejandra mencionaba mi nombre es Gabriela Fajardo y es un gusto para mí poder participar en este curso con ustedes y bueno yo voy a continuar retomando los componentes del sistema alimentario que hoy María Rosa presentó ya Alejandra recién nos estuvo hablando un poco de esas medidas de políticas programáticas e institucionales que deben implementarse para lograr esos sistemas alimentarios sostenibles y saludables que mencionaba hoy María Rosa pero nos interesaba también poder indagar un poco en cuál es la situación a nivel nacional sobre esos diferentes elementos del sistema y comenzando por lo que es la cadena de suministros de alimentos pensando en lo que hoy comentaba María Rosa de que esto es un engranaje donde cada acción en uno de los componentes va a repercutir en el siguiente y por ende finalmente en lo que es la cantidad de alimentos disponibles en la calidad de alimentos en la diversidad y en la inocuidad es muy importante saber qué pasa al interior de esa cadena y hoy ahora en la presentación no voy a poder abarcar todos los componentes de estos elementos pero bueno vamos a hacer alguna mención a alguno de ellos como nosotros sabemos en lo que hace el sistema de producción nacional pues existen diferentes formatos tenemos la combinación de lo agrícola con lo ganadero del arroz con la ganadería de lo forestal con la ganadería algunos sistemas de producción que se dedican exclusivamente a un rubro como puede ser o prioritariamente el lechero el ganadero o lo vegetal en lo que hace la producción de hortalizas de frutas y de cítricos y como hoy comentaba María Rosa ya un poco más reducido lo que es el sistema de producción familiar que según el último censo agropecuario del año 2011 hay aproximadamente unos 25 productores familiares 25 mil productores familiares ¿cuál de estos rubros es el que genera mayores divisas? bueno todo lo vinculado con lo pecuario como se puede observar aquí en el esquema más del 53% de las ganancias la agricultura les sigue y luego la silvicultura y si hablamos de suministro de alimentos también tenemos que hacer mención a lo que es la industria la pequeña la mediana y la gran industria y ahí hace referencia a que el 30 más del 30% de las unidades industriales se vincula con la producción de alimentos en diferentes rubros ¿y a dónde van todos estos alimentos? bueno van a ir a lo que son los centros donde se expenden alimentos que según datos de Euromonitor en el Uruguay hay unos aproximadamente 30.000 locales comerciales entre pequeños comercios supermercados independientes y las grandes cadenas de supermercados sin duda que como en otros rubros la pandemia por el COVID del año 2020 que actualmente seguimos transitando como muestran aquí las imágenes ha impactado sobre estos centros comerciales disminuyendo como se menciona en el 53% de los encuestados de un estudio que realizó la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay que las ventas se vieron afectadas disminuyendo su cantidad pero si lo que se mencionaba es que si bien disminuyeron en general todos los rubros quizá uno de los que menos presentó variaciones fue el vinculado con los alimentos las bebidas y los artículos de higiene como mencionábamos quienes concentran un poco lo que es la comercialización de los productos las grandes superficies que tienen un tercio de todo lo que es la comercialización de alimentos bebidas y otros productos y dentro de lo que son los productos que se venden el 80% en general corresponde a alimentos y bebidas bueno pero si hablamos de también lo que son los entornos alimentarios que hoy nos mencionaba María Rosa tenemos que hacer referencia a lo que es la disponibilidad de alimentos hablamos de la coexistencia de diferentes sistemas productivos y eso en que se traduce en que tenemos una disponibilidad de alimentos suficiente para cubrir las necesidades de nuestra población y superamos las necesidades por allí se hace referencia a que existe una suficiencia energética y proteica plena es decir que superamos en un 54% la disponibilidad de calorías y en un 32% las cantidades de proteínas que se requieren y en cuanto a los grupos de alimentos también somos dependientes mayoritariamente de ciertos productos y alimentos que no se podrían producir a nivel nacional por las condiciones un poco climatológicas lo que puede ser yerba mate bananas café cacao pero el resto no dependemos absolutamente de las importaciones para satisfacer nuestras necesidades y hablar de los entornos alimentarios también es hacer referencia a esas condiciones económicas que van a favorecer o no el acceso a los alimentos el acceso económico a los alimentos y según datos del instituto nacional de estadística en el año 2012 2019 perdón uno de cada mil hogares era indigente y dos de cada mil personas era indigente que significa que no podían cubrir sus necesidades básicas alimentarias si observamos qué sucede con la pobreza es decir se encontraban en situación de inseguridad alimentaria si observamos qué sucede con la pobreza los porcentajes se incrementan como pueden apreciar allí el 8,8% de las personas son pobres y el 5,9% de los hogares son pobres y hablar de pobreza si bien no es hablar de una situación de inseguridad alimentaria de una situación de no poder acceder a los alimentos es hablar de una situación en la cual se está vulnerable a padecer la inseguridad alimentaria porque si bien estas personas y estos hogares que se encuentran en situación de pobreza hoy disponen del dinero para satisfacer su alimentación hay otras necesidades básicas que se ven afectadas y en caso de variar la situación en que viven puede finalmente terminar determinando una situación de inseguridad alimentaria que es lo bueno que a lo largo de los años como se aprecian los gráficos estas situaciones de indigencia y de pobreza han ido disminuyendo a nivel nacional pero todavía hay algunas situaciones preocupantes como es la desigual distribución de la pobreza que se concentra en los departamentos del norte y noreste del país y a nivel de lo que es la capital del país el tema de los barrios más periféricos y todavía aún más preocupante y pensando en lo que hoy mencionaba un poco de lo que es el futuro de las nuevas generaciones la pobreza afecta a los niños y jóvenes y principalmente a los menores de 12 años viendo allí cifras de un 16% o 17% y como mencionábamos sin duda este escenario hoy ya seguramente cuando el Instituto Nacional de Estadística presente los nuevos datos habrá variado porque por ejemplo según estimaciones del Instituto de Economía como pueden apreciar allí se estima que la prevalencia se incrementará en 3,1% que si lo llevamos a personas que nos permite entender más claramente son 106.000 uruguayos más en situación de pobreza y por tanto de vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria hablar de entornos alimentarios es como hoy decía María Rosa hablar de calidad e inocuidad alimentaria y ahí se puede apreciar claramente en la gráfica que desde el año 2004 al año 2016 se ha incrementado el número de brotes por enfermedades transmitidas por los alimentos como se puede apreciar el último dato es del año 2016 y allí de los 47 brotes que se produjeron 19 tuvieron lugar en Montevideo ¿qué pasa con el tema de los brotes alimentarios? bueno que por las medidas que se toman un poco empíricas por la falta de disponer del alimento que fue o del agua que fue la causante del brote no se cuenta muchas veces con información sobre cuál fue el agente causal lo que sí se puede apreciar allí es que la salmonella la salmonella perdón es el agente que causa el mayor porcentaje de brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos en el Uruguay que tiene un comportamiento estacional apreciándose en los meses cálidos una mayor incidencia de brotes bueno y también hablando de entornos alimentarios que si bien aquí no tenemos imágenes destacar vinculado con el tema de la publicidad y las pantallas que según datos de la encuesta nacional de desarrollo infantil y salud el 70% de los niños hasta 4 años está expuesto a las pantallas y que miran en promedio unos 72 minutos por día de están mirando las pantallas si pasamos a lo que es el comportamiento de los consumidores podemos ver que hay una también un comportamiento diferente dependiendo del desil de ingreso en el cual las personas se encuentren y así vemos que en el primer desil de ingresos las personas invierten casi un 28% del dinero que ingresa a su hogar para la compra de alimentos y bebidas y una situación muy diferente ocurre en los desiles más altos donde se invierte apenas un 8% en el gasto de alimentos y aquí volvemos a la situación de inseguridad y vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria pero en qué se gasta ese dinero en qué tipo de alimentos según los datos de la encuesta de gastos e ingresos del año 2005 y 2006 los alimentos en los cuales se invertía la mayor proporción del ingreso eran las carnes y huevos los panificados y cereales y las comidas fuera del hogar como hoy se mencionó cabe destacar que se ha producido un incremento en lo que es el consumo de productos ultraprocesados los datos los últimos datos con los que se cuenta a nivel del país es que en el año 2013 luego de un ascenso bien marcado y pronunciado durante varios años el consumo de productos ultraprocesados por persona era de unos 149 kilos por año aproximadamente y según estimaciones de la organización panamericana de la salud y la organización mundial de la salud se estimaba que en el año 2019 este consumo se habría incrementado en aproximadamente 9% en la región de América Latina no contamos con datos más recientes ¿qué podemos decir de lo que es la alimentación de los uruguayos? bueno tenemos un excesivo consumo de calorías si pensamos que en promedio necesitamos unas 2050 calorías ahí podemos apreciar que se consumen unas 2400 calorías es decir más de 350 calorías de las que se necesitan ¿y cómo se traduce en eso en alimentos? según la encuesta de factores de riesgo de enfermedades no transmisibles entre la población de 15 a 64 años más del 90% no cumplía con la recomendación del número de porciones de frutas y verduras que se aconseja había un elevado consumo de bebidas azucarados 4 días a la semana y también un elevado consumo de sal ¿qué sucede en otros grupos etarios? bueno los menores de 5 años según los datos de la recientemente publicada encuesta nacional de lactancia y prácticas de alimentación el 57,4% de los niños de 6 meses y menos estaba recibiendo lactancia materna en forma exclusiva que cabe destacar que representó un descenso con respecto a la encuesta pasada de aproximadamente un 8% lo que es un dato para estar alerta ¿qué pasa con los alimentos que ingieren los niños menores de 2 años? según los datos de la encuesta nacional de desarrollo infantil y salud como se puede apreciar aquí el 20% de los niños consumió menos de 4 grupos de alimentos que es lo que se considera la diversidad alimentaria mínima ¿cuáles son esos grupos de alimentos? cereales raíces y tubérculos legumbres lácteos carne huevos frutas y verduras ricas en vitamina A y otras frutas y si a este indicador lo combinamos con lo que es la cantidad de comidas que esos niños reciben en el día vamos a obtener el dato que figura debajo que es el de dieta mínima aceptable y ahí en promedio un 22% de los niños no recibía una dieta mínima aceptable por la combinación de o la diversidad alimentaria o la cantidad de alimentos que en el día no recibía la cantidad de comidas recomendadas ya en los niños mayores se toman como base los grupos de alimentos que son recomendados en las guías alimentarias uruguayas que hoy mencionaban tanto Alejandra como María Rosa y así se puede apreciar que también hay un un porcentaje de niños que no reciben algunos de los alimentos pero en promedio el día anterior de la encuesta el 20% de los niños no había recibido no había consumido todos los grupos de alimentos que la guía alimentaria aconseja pero si lo que se pudo apreciar es un elevado consumo de productos ultra precesados y dentro de ellos llevan la cabeza los refrescos seguidos por los alfajores y seguidos por los postres lácteos bueno luego tenemos helados y bonosinas nuggets caldos y sopas y así sucesivamente ¿qué pasa con los escolares? en el documento una mirada a la alimentación de los escolares que analiza lo que son los resultados del programa de alimentación escolar que tanto este documento como la encuesta lo van a tener de lactancia materna la van a tener disponible dentro de los materiales del entorno virtual ahí se puede apreciar que los niños en edad escolar tienen un consumo excesivo de calorías el 54% de los niños consumen más calorías de las que debería consumir y el 28% de esas calorías proviene de productos ultraprocesados el 28% en promedio de estos grupos de edad ¿qué se puede destacar de la alimentación de estos niños? podríamos hablar de frutas pero vamos a centrarnos en lo que es el azúcar se estima que consumen unos 100 gramos de azúcar por día y el 73% de ese azúcar proviene de productos ultraprocesados no del azúcar que se le agrega a la leche que pueda estar consumiendo una preparación casera no de productos ultraprocesados seguimos avanzando y llegamos a la adolescencia los datos sobre alimentación que contamos en la adolescencia son del año 2012 y bueno ya en aquel entonces tampoco eran muy alentadores algunos resultados por ejemplo allí se puede observar el 70% de los adolescentes consume bebidas azucaradas una o más veces al día el más del 75% de los adolescentes no consume la cantidad de frutas y verduras que se recomienda hay un elevado consumo de comidas rápidas tres o más veces al día el 9% va consumido en la última semana y también el tema de que un 35% de los adolescentes no desayuna siempre o la mayoría del tiempo lo que también estamos hablando de etapas de la vida en las que se están formando hábitos alimentarios que seguramente después sean bastante difíciles de modificar pero la importancia de como decían hoy actuar en estas en estas etapas no solo con educación sino con otras medidas de política y por qué centrarnos por ejemplo cuando ahí mencionábamos a los adolescentes en el azúcar por qué hablar de la sal porque ya hay mucha evidencia que da cuenta de que el consumo de productos ultraprocesados como han mencionado tanto María Rosa como Alejandra impacta en la salud impacta incrementando la probabilidad de padecer sobrepeso obesidad enfermedades cardiovasculares bueno un poco la que ya hemos mencionado y cómo se traduce entonces este consumo que se aleja bastante de lo que son las recomendaciones de lo que es un sistema alimentario que promueva la salud y la sostenibilidad bueno la malnutrición por exceso y el retraso de crecimiento son los problemas más prevalentes en los niños menores de cuatro años y hablar de retraso de crecimiento es hablar de una desnutrición que hace larga data que ha afectado a ese niño afectándole lo que es la talla para su edad y hablar de malnutrición por exceso entonces como ya lo mencionamos anteriormente hablamos de sobrepeso y obesidad pero si observamos en este gráfico podemos apreciar que el retraso de crecimiento afecta en el primer tercil de ingresos en mayor medida o lo que sea que volvemos a ver cómo impactan esas desigualdades económicas cómo impacta la pobreza infantil finalmente en lo que es el estado nutricional de estos niños ahora el sobrepeso y la obesidad no distinguen clases sociales ni ingresos afectando en una elevada proporción a todos los terciles de ingresos ¿qué pasa en los escolares? la malnutrición por exceso también es el problema más prevalente aquí se menciona en el documento el 40% de los niños mayores de 5 años lo presentan el sobrepeso prevalece sobre la obesidad en un 22 y un 18% ahí mencionan en el documento de forma muy gráfica que cuando llegan al liceo tienen casi 8 kilos de más los niños que van a entrar en la etapa liceal y si pensamos en los adolescentes según los datos de la encuesta de salud escolar del año 2012 aproximadamente el 33% de los adolescentes presentaba sobrepeso y obesidad el bajo peso no representaba un problema en esta población porque los porcentajes encontrados no superaban los porcentajes esperados y bueno y hasta llegar a la vida adulta en donde según la encuesta de factores de riesgo de enfermedades no transmisibles se puede apreciar que en la edad de 25 o 64 años un 65% de las personas presenta sobrepeso y obesidad bien entonces no es solo problema como decíamos hoy del estado nutricional sino que también tenemos que tener presente si recién dijimos que esto impacta sobre la probabilidad de padecer algunas otras enfermedades quizá refrescar algunos datos como que por ejemplo ya en niños según un estudio realizado por la Comisión Honoraria de Salud Cardiovascular estaba presente en un 8% la hipertensión en los adultos afecta al 37% de los adultos la hipertensión hay un 8% de adultos con diabetes y un 21,5% de adultos con hipercolesterolemia es decir que se están observando las consecuencias de estos estilos de vida poco saludables y bueno por aquí un poco era la presentación muy global de cuáles son algunos aspectos vinculados con la situación epidemiológica y nutricional del país bien muchas gracias Gaby porque si bien fue un repaso de muchísimos datos de la situación de Uruguay sirve para entender una vez más por qué la necesidad de de estas políticas de las que hablábamos anteriormente entonces ahora voy a dar paso para la última parte a Adriana nosotros fuimos muy puntuales al inicio y lo vamos a hacer también al término de la jornada de hoy así que Adriana tiene la doble responsabilidad de cerrar y además de cumplir con el tiempo y después vemos si hay comentarios para compartir así que Adriana gracias por aceptar la invitación y te doy la palabra bueno muchas gracias buenas tardes para todos y para todas espero poder cumplir sabremos cumplir bueno un poco la idea de esta parte es poder presentar algunas políticas alimentarias que existen en Uruguay y cómo esto se vincula con el contexto histórico desde el surgimiento de las primeras políticas alimentarias hasta la actualidad o por lo menos hasta llegar a esta nueva política del etiquetado frontal del rotulado frontal de alimentos y para poder analizar esto por lo menos para poder esbozar de alguna manera las conexiones que existen con lo internacional con lo nacional necesitamos establecer algunos elementos que nos hablen de lo político ¿no? de lo económico y de lo social en torno a lo que sería nuestro país el Uruguay como esto a su vez se va vinculando las políticas alimentarias se van vinculando también con la noción de derecho humano a la alimentación adecuada y a su vez también a partir de esta visión podemos ver que existen muchos avances pero también se encuentran ciertos desafíos que los vamos a ir viendo en la medida que avancemos en el tiempo Gaby si me pasas la siguiente diapositiva bueno vamos a empezar entonces con las políticas alimentarias en Uruguay como surgen desde los primeros o las primeras décadas del siglo XX para eso es clave mencionar que el contexto mundial a inicios de 1930 era un contexto de crisis ya todos sabrán de la caída de la bolsa de Wall Street en la década de los 20 y eso repercutió no solamente en Estados Unidos que fue desde donde surgió esta problemática sino también a nivel mundial por estas conexiones económicas existentes entre los países centrales y los países no desarrollados o subdesarrollados como se plantea posteriormente entonces a partir de estas crisis económicas es que surge así una serie de políticas o de acciones que buscan atender la necesidad alimentaria de la población en nuestro país desde lo que es en los inicios el servicio de merienda escolar en las escuelas públicas rurales que después posteriormente es extendida a las escuelas al aire libre y al resto del país comedores populares y el surgimiento del Instituto de Alimentación Científica del Puebla que surge a partir de la creación de comedores populares para alimentar a la población con problemas económicos posteriormente y creo que es necesario mencionar el surgimiento de lo que es el Instituto Nacional de Alimentación que es creado en 1942 y el cual posteriormente va a tener una fuerte incidencia en lo que son las políticas alimentarias más vinculadas a lo que es el desarrollo social o por lo menos vinculadas al acceso económico a los alimentos ahí en este contexto mundial también de crisis económicas y de guerras mundiales surge las Naciones Unidas que posteriormente son quienes a nivel internacional juegan un papel en las políticas vinculadas a la alimentación más que nada a través de FAO y algo a mencionar es la Declaración Universal de los Derechos Humanos que en 1948 es formulada y que si bien los derechos humanos hoy por hoy se encuentran en la delantera en lo que tiene que ver con la formación de las políticas públicas y sociales creo que es necesario mencionar de que son bastante complejas de llevar adelante las políticas vinculadas a los derechos humanos por eso que necesitamos profundizar en este aspecto y vamos a ver que en la década del 60 recién que el Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales así como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos establecen que la Declaración Universal de los Derechos Humanos se torna vinculante para los países ¿qué quiere decir esto? El contexto mundial era bastante complejo en donde habían dos bloques políticos el bloque socialista y el bloque capitalista es por eso que no existe un único pacto a nivel internacional vinculado a los derechos humanos existen estos dos pactos que tratan de llevar los derechos humanos de la Declaración Universal a los países ¿qué quiere decir? que los pactos internacionales son directamente vinculantes la Declaración Universal en realidad es una declaración no tiene un impacto jurídico a nivel de los países por eso que en 1966 es aprobado el Pacto de los Derechos Económicos Sociales y Culturales en el cual se encuentra el derecho a la alimentación como uno de esos derechos a ser cubiertos por los Estados Pásame la siguiente Gaby Aquí lo que voy a precisar es en esta declaración que aparece el derecho a la alimentación dentro de lo que es el artículo 25 de la declaración en donde se establece que todas las personas tienen derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure así como su familia la salud el bienestar y en especial la alimentación el vestido la vivienda asistencias médicas y los servicios sociales necesarios tiene asimismo el derecho a los seguros en caso de desempleo enfermedad invalidez viudez vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad aquí aquí el derecho a la alimentación aparece en en este derecho que está más vinculado a lo que tiene que ver con la salud y el bienestar se encuentra integrado a este derecho en la declaración universal allí se esboza por primera vez a la alimentación como derecho humano fundamental luego a lo largo de los años vamos a ver que se empiezan a definir otros elementos que hablan de la alimentación y que claramente establece cuáles son los factores que la condicionan y la necesidad de que los estados sean quienes aborden las distintas situaciones para asegurar o hacer efectivo ese derecho la siguiente bien después en la década del 70 surge el concepto de seguridad alimentaria que en realidad en la conferencia mundial de la alimentación de 1974 se coloca fuertemente esta terminología este concepto haciendo énfasis a lo que es la disponibilidad de alimentos en un entorno que planteaba el crecimiento demográfico de la población mundial también con un deterioro de las tierras y de los lugares en donde se producían alimentos por lo que eran las guerras y también a nivel mundial sobre todo en el continente africano y asiático el tema de las hambrunas entonces allí fuertemente se coloca la seguridad alimentaria desde lo que es la disponibilidad de alimentos poniendo también en alerta a los países vinculados a las Naciones Unidas a los Estados Partes para que empiecen también a pensar políticas vinculadas al desarrollo rural y a la producción de alimentos para poder satisfacer las necesidades alimentarias de las personas que viven en todo el mundo acá posteriormente a esta conferencia en nuestro país lo que sucede es que se van también como generando políticas vinculadas a este posicionamiento de la seguridad alimentaria lo podemos vincular con por ejemplo la creación del programa prioritario de nutrición el cual se crea en el Ministerio de Salud Pública este programa posteriormente se termina conformar en una unidad programática que es la que existe hoy en la década del 70 también surge o se coloca linda en lo que es el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social dando de alguna manera la creación de este ministerio también a poder plantear políticas vinculadas a la seguridad social en lo que refiere a la población en nuestro país también es importante mencionar que terminado el periodo dictatorial del Uruguay un estudio de UNICEF plantea de que el 40% de los menores de 14 años nacen y crecen en la pobreza con graves problemas nutricionales en donde entonces acá vemos que uno de los problemas prioritarios que se abordan a través de las políticas es la malnutrición y la pobreza estamos viendo que surgen programas de emergencia principalmente vinculados a niños embarazadas jubilados desocupados se consolida el programa de alimentación escolar a través del impuesto de primaria que le da ciertos recursos económicos para que pueda brindar la alimentación de niños y niñas en las escuelas públicas también programas de complementación alimentaria a partir de alimentos para aquellas personas que se encuentran en extrema necesidad y bueno EALINDA como instituto líder en materia alimentaria con los programas de enfermos crónicos de riesgo social de riesgo nutricional sistema de comedores y la asistencia a instituciones públicas y privadas esto a lo largo de las décadas siguientes que van a estar de alguna manera atendiendo al acceso económico a los alimentos siguiente y bueno en esto de que la infancia se torna como un tema prioritario a nivel internacional surge la convención de los derechos de la infancia y la adolescencia bueno también esto en nuestro país se termina reflejando en algunas políticas vinculadas con la malnutrición plan CAIF también como una política bastante interesante que primero financiaba por UNICEF luego pasa a la órbita de INAHU y bueno en un mundo en donde a través del consenso de Washington se fomentan políticas económicas liberales o de carácter liberal debilitando los estados o debilitando el estado de bienestar es de esta forma que la FAO y las Naciones Unidas en torno a lo que es la alimentación y la nutrición y el derecho a la alimentación adecuada específicamente comienzan a tener cierta relevancia en impulsar políticas que vayan en consonancia de los derechos humanos ahí aparecen los objetivos de desarrollo del milenio para erradicar el hambre y la pobreza con una mira 2015 algo que no se pudo lograr pero que luego se transforman en los objetivos de desarrollo sustentable siguiente Gaby me voy a tratar de estoy tratando como de acelerar todo este material les va a quedar disponible pero son muchas las políticas y no quiero aburrir con esto pero si son relevantes como para entender por donde venía Uruguay pensando las políticas en esto de de la definición del concepto del derecho a la alimentación adecuada es que se conceptualiza a la alimentación adecuada en 1999 a partir de un documento que elabora un comité de expertos que lo que hacen es hacer una observación en torno a lo que es el derecho a la alimentación que está mencionado en el pacto internacional de los derechos económicos sociales y culturales y la define claramente tomando elementos tanto del concepto seguridad alimentaria nutricional como el de soberanía alimentaria que también surge en la década del 90 pero a partir de las organizaciones sociales más vinculadas a campesinos y productores y productoras familiares entonces es que se conceptualiza la alimentación adecuada cuando todo hombre mujer y niño ya sea solo o en común con otros tiene acceso físico económico en todo momento a alimentación adecuada o a medios para obtenerla y que no debe interpretarse en forma estrecha o restrictiva al conjunto de calorías proteínas y otros nutrientes necesarios como para mantener una vida sana entonces es allí que establece claramente que los estados tienen la obligación básica de adoptar medidas necesarias para mitigar y aliviar el hambre en donde el estado tiene que proteger facilitar respetar y realizar el derecho a la alimentación cada uno de estos aspectos engloba cosas diferentes no lo voy a desarrollar ahora pero sí es importante posicionar al estado como el garante del derecho a la alimentación adecuada y para que el estado sea garante del derecho lo que tiene que hacer es implementar políticas que esto parece algo sencillo y algo menor pero en esta coyuntura nacional vemos de que no siempre estas políticas abarcaron todos los componentes o los aspectos del derecho a la alimentación adecuada en esto de que sí tiene que haber disponibilidad hoy veíamos que Gabriela planteaba que en la actualidad existe cierta cantidad de nutrientes necesarios para cubrir la alimentación de las personas pero también tienen que haber otros aspectos como la accesibilidad como la sostenibilidad y la adecuación y la adecuación también tiene que ver con lo cultural y con aquellos alimentos que realmente sean sanos y nutritivos bien la siguiente bueno en este marco en la década del 2000 en donde ya se encuentra esta conceptualización del derecho adecuado el derecho a la alimentación adecuada de una forma más integral o holística de lo que es la alimentación también surgen una serie de políticas alimentarias vinculadas con lo social por la crisis económica reciente de la década del año 2002 perdón en donde se crea el Ministerio de Desarrollo Social como entidad responsable de paliar de alguna manera esa emergencia alimentaria sucedida por la crisis socioeconómica a través del PANES que era el Plan de Atención Nacional de Emergencia Social pero después también esto se va adecuando y va incluyendo otras políticas inclusive ingresa linda este ministerio en donde ahí se van tornando lo que tienen que ver las políticas alimentarias con un enfoque de derechos la primer guía alimentaria que fue denominada manual para la promoción de prácticas saludables de alimentación en la población uruguaya fue diseñada en el año 2005 acá podemos hacer la salvedad de que es un manual que tenía ciertas características en donde se realizaban las recomendaciones de forma cuantitativa y cualitativa era un poco más compleja poder entenderla creo que el afán estaba más dirigida a lo que era personal de salud y no tanto a la población en general o al menos era más compleja de entender que la actual guía alimentaria que ahora vamos a ver algún elemento y bueno lo que tiene que ver también con la ley marco del derecho a alimentación seguridad alimentaria nutricional y soberanía alimentaria que es una ley marco generada por el par latino que es el parlamento latinoamericano en el año 2012 realizó este documento siguiente Gaby que es un documento que en realidad presenta cierto carácter jurídico es un marco normativo que sirve como antecedente para que cada uno de los países miembros del par latino puedan desarrollar su propia ley de derecho a la alimentación seguridad y soberanía alimentaria nuestro país aún no lo hizo sabiendo que esta ley marco es del año 2012 aún no tenemos una ley específica en nuestro país que pueda englobar los aspectos que tienen que ver con la alimentación de una forma multisectorial e interdisciplinaria pero sí es relevante saber que existe esta ley marco y que sí tiene un carácter no jurídico vinculante pero sí es un marco jurídico que en nuestro país adhirió entonces como compromiso político me parece importante mencionarlo lo que busca o al menos en su horizonte plantea es prevenir el hambre combatir la pobreza reforzar el rol de la agricultura el desarrollo rural así como promover el desarrollo económico con equidad y creación de oportunidades siguiente ahí lo que voy a destacar son algunos de los artículos bueno justamente busca asegurar el ejercicio pleno del derecho a la alimentación adecuada y que cada uno de los países miembros pueda desarrollar su legislación para colocar a la alimentación como tema prioritario nacional creo que es destacable de esta ley marco que bueno lo que busca es generar estrategias o sea su objetivo es que las políticas alimentarias estén regidas por un marco jurídico único en esto de que bueno como veíamos viendo en esta línea de tiempo la complejidad es muy grande porque las instituciones que llevan adelante las políticas son muchas porque si miramos a la alimentación de forma integral vemos que involucra desde desarrollo rural hasta el acceso económico de los alimentos en donde hay un sinfín de estrategias que algunas las nombramos otras no pudimos por tiempo pero también hay otras que no las he agregado en la línea de tiempo porque es inabarcable pero en esto sí de pensar de que exista un sistema nacional de derecho a la alimentación de seguridad alimentaria y soberanía en donde se puedan pensar de forma más integral las políticas alimentarias siguiente y creo que algo destacable de la ley marco justamente es que también busca la representatividad de la sociedad civil y eso es sumamente importante para poder pensar todas las acciones vinculadas a la alimentación y la nutrición bueno y los últimos años y para no extenderme mucho más aparece como antecedente relevante la guía de alimentación de la población uruguaya a la que hablaba hoy Alejandra y creo que es un gran antecedente para lo que es el rotulado frontal de alimentos este tema que nos convoca hoy siguiente bueno esta guía alimentaria en realidad como decía hoy Alejandra es una estrategia que justamente busca no solamente a través de la educación alimentaria y nutricional es una herramienta un instrumento que puede servir para potenciar la educación alimentaria y nutricional sino que también y creo que esto es muy relevante es una guía para las políticas nacionales de alimentación y nutrición y también para la industria de alimentos entonces centrándonos ahora en nuestra guía siguiente Gaby podemos destacar que a partir de este trabajo que realizó el Ministerio de Salud Pública con un grupo intersectorial en donde involucró no solamente instituciones estatales vinculadas a las distintas dimensiones que hacen la alimentación sino también a organizaciones de la sociedad civil en esto que decíamos hoy de la importancia de la representatividad de distintos grupos organizados o colectivos se logró establecer esta guía basada en evidencia ¿por qué basada en evidencia? porque en principio lo que hace es hacer un diagnóstico a partir del marco podríamos decir conceptual de la seguridad alimentaria y nutricional en donde se indaga sobre la disponibilidad el acceso económico el acceso físico también la utilización biológica de los alimentos en este marco de seguridad alimentaria lo que hace es identificar cuáles son los principales problemas de la población uruguaya y selecciona cuáles va a priorizar para la guía alimentaria y ahí los problemas nutricionales seleccionados fueron el sobrepeso la obesidad las enfermedades cardiovasculares la diabetes el cáncer y la osteoporosis se basan principios rectores que son los que aparecen allí muchos de ellos vinculados con la cultura alimentaria la comensalidad y el derecho a la alimentación y a partir de ahí empieza a generar una serie de recomendaciones mensajes que intentan abordar estos problemas mencionados siguiente y voy cerrando porque ya estamos en hora la anterior me quería centrar en esta parte en la parte del mensaje 2 que conceptualiza claramente los alimentos ultraprocesados a partir del sistema NOVA que es un sistema elaborado por Monteiro y su equipo y que también la guía alimentaria brasilera lo utiliza es clasificar según la naturaleza y la finalidad y el grado de procesamiento del alimento cuáles alimentos posteriormente tratar de evitar o consumir menos esto que parece tal vez hoy algo obvio para este momento en realidad es algo obvio porque se encuentra incluida en la guía alimentaria en este momento que fue diseñada la guía fue algo muy novedoso y creo que aquí está uno de los elementos centrales en lo que es o de alguna manera hace al antecedente al rotulado frontal de alimentos el poder identificar los ultraprocesados como productos con exceso contenido o alto contenido de sodio de azúcares de grasas de grasas saturadas siguiente y bueno y cerrando que en realidad simplemente sabriendo un poco más aparece el rotulado frontal de alimentos como una política desde el ministerio de salud pública a través del decreto 272 del año 2018 que posteriormente es modificado en el año 2020 y bueno y nos quedan como muchas preguntas en torno a ese proceso a las implicancias de este cambio y bueno cómo se va a implementar y en qué estamos actualmente todo esto no lo voy a responder yo es parte de este curso como bien explicaba Gastón pero me parece central quedarnos con estas preguntas para poder posteriormente irlas respondiendo a medida que el curso va transcurriendo así que bueno espero que se haya entendido me tuve que apurar un poco pero bueno ya estamos en hora muchas gracias bien muchísimas gracias Adriana sí perfecto ni siquiera tuve que avisarte que faltaban cinco minutos así que una genia la verdad que no no es nada sencillo resumir todo lo que ha hecho el estado en torno a la alimentación y la nutrición en nuestro país no es fácil resumir los desafíos que aún están planteados vinculados a la alimentación y a la nutrición en contexto así que esa línea de tiempo creo que da para mucho y para pensar y repasar una y mil veces de por qué cuesta tanto cumplir con el derecho a la alimentación adecuada por qué todavía nos cuesta tanto lograr la seguridad alimentaria y nutricional y la soberanía alimentaria por qué nos cuesta tanto la participación de la población en estos procesos pero también es cierto que mucho se ha avanzado yo agradecerle además a María y a Gabriela porque también resumieron la importancia de pensar del cambio de chip pensar estoy nada hay gente seguramente de muchas generaciones diferentes haciendo este curso pero quienes somos más grandes es increíble el cambio en la visión de la alimentación y la salud pública que hemos tenido en estos años y creo que lo que planteó María Rosa vinculado a sistemas alimentarios es sumamente importante para las nuevas generaciones adoptar esta nueva mirada y bueno hay que hablar de repasar cuáles son los desafíos en materia de alimentación en nuestro país yo no sé a los compañeros que están allí conectados si hay algún comentario alguna pregunta que quieran hacernos obviamente que estas presentaciones van a estar disponibles para todos ustedes también podemos contestar a lo largo de estos días preguntas pero no sé si hay algo por allí o algún comentario porque nosotras estamos en Zoom y no vemos lo que pasa en YouTube así que en realidad lo que hemos estado viendo con Florencia era que había algunas preguntas algunas que se iban a responder en las próximas clases y eran contenidos que íbamos a trabajar de acá en más así que podemos dejarlo por acá bien no sé si las compañeras quieren decir algo si no estaríamos cerrando no no hay que olvidarse de que para la asistencia del día de hoy es importante que llenen que completen la mini mini evaluación que nos permite saber que estuvieron allí o que van a estar dentro de unas horas escuchando la grabación recordarles eso y no sé si alguien quiere hacer algún comentario María Gaby no que realmente como están comentando ahí gracias a las personas que están participando y bueno interviniendo y que realmente continúen porque va a ser un curso muy muy interesante así que no se pierdan las próximas instancias porque viene prometedor esto no fue nada fue solo el inicio yo muchas gracias por la invitación la verdad un placer escucharlas también un gusto estar acá así que muchas gracias y a las órdenes perfecto bueno entonces nada si les parece estamos viéndonos el jueves próximo 17.30 vieron que empezamos súper puntuales y así vamos a seguir respetando el tiempo de ustedes no esta puntualidad no es por mí es por Gastón también debo aclararlo pero pero bueno estoy aprendiendo así que bueno muchas gracias por confiar en nosotros y nos estamos viendo el próximo jueves chau 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 gracias stop recording Gracias.